vinculadas a piratas cibernéticos rusos, los hackers crearon versiones falsas de sitios web incluyendo páginas engañosamente relacionadas con el Senado de Estados Unidos con el fin de acceder a computadoras de usuarios para robarles información personal Investigadores estadounidenses responsabilizan a un reconocido grupo de hackers vinculados con una agencia de inteligencia rusa que habría interferido en las elecciones presidenciales del 2016 Gracias